Sí, de todo lo que has hecho, de que seas una mujer tan emprendedora, tan misionaria, y que veas en este espacio un detonador para el desarrollo de nuestra ciudad. El futuro de las ciudades empieza en su centro histórico. Un centro histórico con inversiones, un centro histórico con seguridad, un centro histórico con comercio, es una ciudad con inversiones, con desarrollo, con seguridad. Aquí vamos a poner el ejemplo de la ciudad que queremos ser. Y gracias, Susi, por ser la primera en sumarte a este gran esfuerzo. Te felicitamos y estoy segura que todos los mexicalenses, en particular las mujeres, nos sentimos muy orgullosas de ti. Pues cómo no voy a estar emocionada con este primer evento que tenemos. Cuando decidimos rescatar y regenerar el centro histórico, sabíamos que nos enfrentábamos quizá al mayor reto de este nuevo gobierno. Pero aún así decidimos entrar, porque no le tenemos miedo. Muchos le han tenido miedo, pero nosotros sabemos del potencial que hay en el centro histórico de México. Así que yo buscando a un perfil que me ayudara a rescatar esta zona de la ciudad, pero sobre todo a que este sueño se hiciera realidad, fue que decidí invitar al licenciado Carlos Torres, con mi esposo, a que nos acompañara a que nos acompañaran este reto. Carlos, te felicito por el gran trabajo que has hecho, porque estos avances solamente un hombre como tú los hubiera logrado. Así que muchas gracias por acompañarnos. Bueno, me siento muy contenta nuevamente de estar aquí en un lugar lleno de historia. Es así como imagino la regeneración de nuestro centro histórico. Sin embargo, este primer paso tiene que ver en un 100% con el compromiso de una familia y en especial de una mujer muy emprendedora que quiere a Mexicali. Y con eso nuevamente, Susy, me refiero a la familia Moreno y a Susy de Moreno. Quiero expresar todo mi reconocimiento a los comerciantes del centro. Por ahí ya había algunos de ustedes. Quienes, a pesar de tener todo en contra, han mantenido la firme convicción de nunca abandonar. Este lugar es un lugar muy significativo. En este inmueble han tomado protesta gobernadores. Se han celebrado actos oficiales de alcaldes y ha sido recinto oficial del Congreso del Estado. Por muchas razones, nuestro centro ha sido abandonado. Con mucha tristeza, he podido escuchar innumerables relatos de frustración e impotencia. Con el vandalismo, la falta de respeto a la ley, la violencia y el desorden. Estoy consciente de que el primer paso para la reactivación del centro histórico vale la mano de contar con un espacio seguro que garantice la tranquilidad de las familias que lo visiten. Desde los primeros días en los que iniciamos la transición, tanto mi equipo como una servidora hemos sostenido más de siete reuniones con comerciantes de la zona en donde hemos escuchado los diferentes planteamientos y propuestas relacionadas con la seguridad. Y a partir del momento en el que tomé protesta, transmití un claro mensaje a la directora de Seguridad Pública de Mexicali, la licenciada María Elena Andrade, que se encuentra aquí presente también acompañándonos. Y ese mensaje fue el de garantizar la seguridad en el corazón de Mexicali, que es nuestro centro histórico. Sé que necesitamos habilitar espacios de estacionamiento para la realización de los eventos, festivales y el desarrollo de proyectos de este tipo. Quiero anunciarles que en los próximos días presentaré en el cabildo la propuesta de una reducción de un 80% en el pago del predial, así como de todas las facilidades administrativas para las personas que habiliten sus lotes baldíos para convertirlas en estacionamientos. Y en la ceremonia de inauguración que tuvo el Cinema Curto, el 15 de agosto de 1946, el proyectista Ramón Sánchez relató lo siguiente. Autos nuevos y usados, mujeres con fragancias lejanas y vestidos largos, hombres con solapas anchas y lustroso calzado, era la inauguración del majestuoso cine curto. En la dulcería, una fuente de granito con venados le dan el toque mágico al recinto. Las puertas de entrada a la sala son unas inmensas cortinas de terciopelo azul turquesa y dos sillones de la entrada. El albergue de los fumadores durante los obligados intermedios. En esta tarde, podemos apreciar de nuevo la dulcería. Se alcanzan a ver de nuevo los venados, pero muy en especial, puedo apreciar a muchas familias mexicalenses que están dedicadas a trabajar por recuperar nuestro centro histórico. Los invito a que hagamos equipo, todos por Mexicali. Los invito a que le demos vida nuevamente a nuestro querido centro. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos